bueno aquí para hacer una discada primero vamos a poner a dorar carne de res estamos dorando un poquito de carne de res ahí se está dorando mientras vamos a le ponemos una vez el tocino le voy a poner tocino de puerco tocino de puerco lo vamos a dorar también un poquito carne de res y tocino de puerco vamos a poner poquita sal así nomás, poquita al gusto más tarde lo vamos a probar para que quede bien de sal ahí tiene carne de res y tocino de puerco lo vamos a dorar que se dore bien doradito y entonces vamos a preparar una salsa también acá vamos a poner una salsita bueno a la salsita le vamos a poner ajo ahí está ya le pusimos ajo ahora le vamos a poner un poquito de picante la salsa y le ponemos el picante ajo y pica ajo y pica y ahora después del ajo y el picante le ponemos cebolla me va lo voy a ¡Gracias! le ponemos un poquito de cilantro y ahora le ponemos tomate ahí está la carne debe dar muy freída, que quede bien freída la salsa ajo chile cebolla cilantro tomate le ponemos un poquito de sal también le vamos a poner un poquito de agua para ponerlo a hervir y ahí le ponemos agua bueno primero freímos el ajo lo freímos en un poquito de aceite el ajo el chile y la cebolla después le pusimos el cilantro y el tomate y agua y lo ponemos a hervir, que hierva y y vamos a seguir con lo de la carne hasta que quede bien doradita y bueno ahí la carne ya está bien freída ya está bien freída la carne le vamos a poner cebolla y picante cebolla le moneamos un poco ahora le vamos a poner cilantro no le puse mucho picante para que quede rico además le puse un poquito de picante y un poquito de cebolla aquí le ponemos el cilantro ese si va un poquito más cargado ese si va un poquito más cargado un poquito más cargado le puse bastantito cilantro vamos a poner un limón y Y ahora le ponemos mucho tomate, mucho, mucho tomate. Ahora le ponemos puré de tomate, puré de tomate. Ahí va. El puré lo moneamos un poco y ahora viene un ingrediente que no le debe faltar nunca. Para que el guiso quede ideal. Para que quede muy rico viene un ingrediente que no le debe faltar nunca. Si le falta no es discada, tiene que tener este ingrediente que le voy a poner. Es una latita de cerveza. Ahí está. Una lata de cerveza. Ahora lo dejamos hervir. Que hierva. Y lo probamos, cuando ya hierva lo probamos que tenga sal al gusto. Sal al gusto. Y la salsita también va a tener sal al gusto. Que no quede salado. Es preferible que le falte un poquitito de sal. Que le falte un poquitito, pero que no quede salado. Bueno, aquí la salsa ya hirvió, la vamos a hervir hasta que no esté tan calduda, pero que tampoco quede reseca. Le vamos a hervir. Le vamos a poner la sal porque le falta poquita sal. Vamos a ver como está de sal ahí. Y bueno, ahí la salsa ya está buena. Ya está buena la salsa. No está muy reseca, no está muy calduda. Ahí está, está especial. Lo vamos a vaciar por acá. Ponemos un poquito de aceite. Un poquito. Vamos a poner unas salchichas. Y bueno, freímos las salchichas, las freímos, que estén bien freídas. Y ya cuando están bien freídas, se las agregamos acá. Voy a hacer un poquito de salchichas. Y ya está. Levemos en el radio. Y ya está en el radio. Y ya está. Levemos en el radio. No me importa. Levemos enRIy. ¡Gracias! Lo vamos a dejar hervir otro poquito Y ya le apagamos Y bueno, ahí ya Esto ya hervió lo suficiente Vamos a Hacer unos taquitos Aquí están los taquitos Le ponemos poquita salsita Que a mi me gusta con un poquito más de salsa ¡Gracias! Ahí está Su limoncito Si no le falta su limoncito Así Vamos a A probarlo No le falta su limoncito bueno pues quedaron muy ricos si, es que les recomiendo esta receta, si, y es todo y pues su bebida favorita, para acompañarlo su bebida favorita bueno, hasta pronto amigo y si les gustó la receta, suscríbanse al canal y gracias, muchas gracias y gracias